Así es, el día de hoy haremos un pequeño top que no creo que repita porque no es nada como un destecho. Hablaremos de seiyus que no solamente actuaron en japonés, sino que aparte se doblaron a sí mismas en otro idioma. Esas seiyus que dijeron, no, no permitiré que Mario Castañeda me doble, ni un actor de doblaje de 18 años con menos talento que una piedra y al que le pagan con pollo es porque su sueño era actuar en un anime y las empresas aprovechan ese sueño estúpido para ahorrar presupuesto y no pagarle a los de siempre. S.A.D.C.B. Empezar con Jeff Manning. Creo que todo dice exactamente lo que pasa con su nombre. Un actor de voz que irónicamente llegó a Japón como misionero hace mucho tiempo y empezó a trabajar tanto para doblajes japoneses como para americanos. Estaba escribiendo canciones para Japón, Victor Corporations, JVC. Hablando de nombres, Peter Van Gogh, otro actor de voz que ha doblado en japonés e inglés, estando incluso en Free, en algún papel por ahí. Sin embargo, no lo hizo tanto porque su giro va más hacia lo inglés, pero llegó a grabar en japonés también. Pasar a Imaeda, una seiyu que ya es seiyu, también algo poco conocida, pero que sí se dedica mucho más al giro japonés. Sin embargo, su giro también va mucho más dedicado a la música, pues es compositora y cantante antes que seiyu. Trabajó con el nombre AIM y llegó a doblarse a sí misma en inglés también. Pasar a Jeff Genia Davidug, mejor conocida como Genia, una seiyu rusa. Una chica que es locutora y conductora, pero llegó a ser usada para Girls and Panzers, para personajes rusos, pues necesitaban un acento japonés que sonara extranjero. Trabajó con una de las seiyus con mejor cuerpo de todas, Sumiru Esaka. Sin embargo, Genia también llegó a doblar en ruso. Pasar a Karin Sierra Kagami, una seiyu japonesa americana que está en Revir, D4DJ y básicamente cualquier proyecto fracasado de Bushiroad. En algún momento se hizo un documental en donde mostraron que ella se doblaba a sí misma en la versión de inglés de D4DJ. Me gustaría saber, me gustaría decir que es lo único bueno que dejó D4DJ, pero mucha gente cree que Salia Maki fue la primera en hacerlo. Así que te habla primero de lo mal promocionado que estuvo ese hecho, y en segundo lo poco trascendente que fue hacerlo. Y pasar a la ya mencionada, Salia Maki, la razón del porqué decidí hacer el top y a la que muchos creen que fue la primera. En realidad solo es la más famosa de todas las que lo hicieron, y tal vez la de mejor cuerpo, y eso vende. Pero el punto es que todos sabemos que se dobló a sí misma en el anime de Tomo-chan en inglés y japonés. Y hasta acá, y como siempre, si te ha gustado el video dale like y suscríbete para más videos, de hecho yo soy Jeri, que me largó en el mismo.